Su larga trayectoria como actriz de teatro inició al lado de Mario Moreno Cantinflas, protagonizando la obra Yo Colón en 1953. Pionera de la televisión, inició trabajando para el Canal 4 y se ha mantenido como actriz exclusiva en la empresa Televisa. En 1998, Mario Moreno Cantinflas la nombró presidente vitalicia del asilo La Casa del Actor. En el año 2016, el patronato de La Casa del Actor develó un busto en reconocimiento a su ardua labor y compromiso altruista. Cuando dijo a su familia que quería ser actriz, su papá pensó en meterla en el manicomio. En el año 2014, comienza a retirarse poco a poco del mundo de la actuación debido a que se le detectó enfisema pulmonar. Gracias por acompañarnos esta noche. Como pueden ver, estamos en La Casa del Actor, un lugar legendario, pues creado por Cantinflas, pero en esta ocasión vamos a entrevistar a la primera actriz, Mati Buitrón. A ver qué tanto nos cuenta, porque lleva tantos años en esta carrera que te tienes que enterar de la vida de una gran mujer. Acompáñenme. a la primera actriz, Mati Buitrón. Aplicación a la más RE, Pues como les había comentado aquí afuerita, ya estoy con la primera actriz, Matti Wittrón que de hecho no sabes las ganas que tenía de verte, de conocerte de estar cerca, admiro muchísimo tu carrera, gracias por venir Gracias a ustedes por estar aquí, ya saben que se les quiere y yo con mucho gusto estoy aquí. Ay, Matti, muchísimas gracias. Cuéntame un poquito dónde estamos Bueno, estamos en el Teatro de la Casa del Actor. Este teatro está, bueno, se puso a la época de 1900 y tenemos afuera un vestidos de compañeros que me han donado de María Félix de Dolores del Río aquí en la salida, en la entrada y de, bueno, de varias compañeras que me han donado y voy juntando mis tengo también un lugar de puras fotografías y digo, la casa ha ido creciendo Ay, bendito sea Dios ¿Desde cuándo la tienes? Bueno, mira, este Mario Moreno Cantinflas me pidió que estuviera yo en el patrón Bueno, yo debuté con Cantinflas cuando se inauguró el Teatro de los Insurgentes Entonces, él fue fui yo, su lanzamiento de él Entonces, nos conocimos ahí, pasó el tiempo y luego me pidió que estuviera en el patronato de la Casa del Actor Al principio yo no podía porque tenía mis tres hijas chicas pero a mí siempre me ha gustado ayudar estaba yo ayudé en asilo, mundé en varios asilos pero no de plantas y de estar viniendo todos los días y luego ya cuando crecieron mis hijos ya era yo abuela porque fui muy joven me castré a los 16 años entonces Muy joven Muy joven de abuela ya entonces ya me vine entré como presidenta de admisión con Mario Moreno y cuando muere Mario Moreno que hicimos una buena amistad con él, con su esposa con su hermano me querían mucho me decían la niña él me hizo mi fiesta de 15 años o sea cuando debutamos en Yo Colón justamente yo debuté desde muy pequeñita desde 14 años 14, exactamente pero a ver yo quiero saber un poquito de esa historia porque a mí se me hace fascinante sobre todo pues en una época en donde las mujeres estaban más reprimidas que dices quiero ser actriz ¿qué pasó? En mi casa cuando yo le dije a mi papá y a mi mamá que quería ser actriz me dijeron si nunca ha habido ni prostitutas ni rateros mucho menos actores no, no, no decía mi papá hay que meterla a la correccional en esa época imagínate Es lo que hacían era lo que hacían sí estaba yo acordándome justo en Paz Descanse de Evangelina Elizondo ayer estaba yo platicando una anécdota porque Cantinflas me, se supo que yo existía porque estabas como haciendo una obra de teatro Luis Beristáin Miguel Ángel Terriz Evangelina Elizondo Conchita Gentilar que estoy hablando ya la única que sobrevive soy yo todavía que voy a cumplir si Dios me permite 82 años ya tengo 81 entonces estábamos haciendo una obra que se llamó espérate La aventurera del tren azul pero en esa época había que el teatro tenía censura entonces nos daba un coraje de veras pero bueno teníamos que hacer antes de estrenar la obra una función para la censura entonces la censura si tú decías es que yo tengo un amante no puede se lo quito es que el señor no se puede se lo quito bueno entonces esa obra y además se usaba mucho no había muchos teatros pero se usaba mucho que después del cine el cine Prado que era el que se cayó ahí en el cine Prado después de la función hacías teatro en todos los cines casi hacías funciones de teatro entonces ahí estábamos todos los que te cuento del reparto y estábamos hicimos la obra estrenamos la obra nada más que el único problema fue que uno de ellos era mi amante y el otro era el amante de Evangelina pero bueno se llenaba el teatro no sabes cómo fueron kilos sequinos de gente cuadras diez días duró la temporada llegamos al teatro y ya estaba clausurado el teatro ¿por qué? y al día siguiente sale en el periódico una foto de Evangelina y mía pegadas las dos y decían clausuradas por inmorales nos reíamos yo te juro que todavía Evangelina pobrecita en paz descanse estaba en el patronato y hace como tres meses que estaba porque luego se puso muy mal nos acordábamos acuérdate que estábamos clausuradas por inmorales pero es que debe haber sido también muy divertido en esa época romper con los esquemas romper con los tabús porque pues sí pero si no hacías ni nada oye es que es mi amante pácatela se borra no 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 si era tremendo tremendo ya has visto una evolución positiva a lo largo de estos años no 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 tiene nada que ver si este señor se apellida Pereda que era el de espectáculos viviera ahorita yo creo que se muere hacía zota de oír pero bueno las cosas van cambiando no sé si para mejor o para peor pero van cambiando definitivamente yo quiero saber cómo te escapabas para llegar a las obras de teatro ay no sabes bueno no cómo me escapaba mira lo que pasa es que yo estaba estudiando en la escuela inglesa donde está el ángel en la independencia que ahora es un hotel exactamente ese era era el de escuela al ladito había la escuela de niños que era el de escuela inglesa o sea estoy hablando ay del siglo pasado así pues ya en 1945 40 no 46 7 yo nací en 36 entonces yo entaba en kinder ahí estuve yo siempre quería ser artista porque hablaban llegaban las personas que vendían ropa para las niñas y todo eso y me escogían siempre a mí entonces yo estaba yo me sentía yo no tuve nadie artista de mi familia que dijera yo no es que no eran épocas no 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 entonces yo siempre quise ser y entonces comencé a investigar como sabía que no me dejaban yo era media interna con mi hermana éramos media interna las dos entrábamos a las 7 de la mañana pasaba el camión por nosotros y nos regresaba a la casa a las 6 de la tarde 6 y cuarto salíamos del colegio a las 6 entonces comencé a investigar y entonces agarré y me salía entre las entre las que eran de medio internas escabullaba yo con mi hermana que la jalaba y llegábamos salíamos a la calle pero la academia de Celestino Gorostice estaba en Dinamarca en la calle de Dinamarca entonces pues sí a veces teníamos nos daban nuestros 5 pesos que era muchísimo dinero en esa época pero pues se nos acababa entonces en la calle yo señor no me regaló un 20 para mi camión y así me daban pero de verdad todos como me veían con mi uniforme y todo entonces hasta paletas me compraba yo han de haber dicho pobrecita está abandonada aquí entonces ya íbamos y llegué con Celestino Gorostice en paz descanse que fue luego director de Bellas Artes el maestro y me dice no niña si aquí nada más entran de 15 años para arriba en esa época la edad mayor eran 21 años y las mujeres no teníamos ni voz ni voto todo ese tiempo bueno y si aquí de 15 le lloré le supliqué todo le hice entonces ya se convenció y me dice bueno está bien le voy a dar este esto que era un monólogo ok si me lo traes listo para mañana ah porque para esto señor es que mire yo a mí me dan permiso en el Helen de salir a tomar claro pero yo tengo que regresar porque fíjese que a las 5 de la tarde o sea todos mis horarios y todo le cae bien yo creo que a este señor total al día siguiente llegué no olvídate me sabía pero el monólogo como podía ¿cuántas hojas eran? eran 3 pero me las aprendí en un minuto yo me decía que tenía memoria fotográfica me decía oye niña tú tienes memoria total me aceptó total pasó el tiempo en esa misma academia me conocen y me hacen orquídeas del cine nacional orquídeas que eran las orquídeas del cine pues yo ni sabía que eran orquídeas del cine porque en una foto que me sacaron un niño de ahí de la misma en la misma escuela donde yo estaba en la academia había una señora que era periodista Lía Engel en Paz Descanse y tenía a su hijo y su hijo decía que yo era su novia imagínate pues me sacaban fotos cuando estábamos ensayando ballet me ven en el teatro en el ovaciones me acuerdo y me publican y sale la foto premiada de orquídeas y yo decía ¿cómo voy? así con cuella tortuga ¿no? no ¿cómo voy al teatro que era el teatro Folies me acuerdo donde era el último y me dice un periodista que me conocía por la señora por Lía dice no no Martina porque mi verdadero nombre no es Mati Huitrón mi verdadero nombre es Martán Martina en español Huitrón con G de gato Huitrón Porto ese es mi verdadero nombre ok entonces me decía no Martín usted se va nada más un ratito llega al teatro y yo decía nunca me había puesto parado en un teatro pues ahí te voy tú con el uniforme y con las calcetas y como iba yo oye pues no sé qué le daba yo a la gente porque te juro que llegué me paré así y vibrámonos vino el aplauso y yo sentía yo no sabía si estaba haciendo mal o bien pero bueno algo para adentro y saqué el primer lugar en Orquídea del Cine Nacional todas iban bien arregladas de tacones y de todo y yo mis calcetines con mi pero es que el talento está adentro si no sé y lo que dije no en la noche no sería ni me acuerdo qué dije pero a mí me dijeron qué dijera y total así fue como hice la obra con Evangelino Elizondo que me hablaron para hacer la obra mis padres viajaban mucho pero toda la vida andaban de viaje a Nueva York mi papá era abogado petrolero tenía pozos petroleros en esa época entonces ellos viajaban y yo estaba siempre con mi abuelita y con mi servicio entonces yo me escapaba y me iba a hacer mi mamá me protegía mucho porque le encantaba el teatro ah bueno era protección entonces yo me iba al teatro hacia mi teatro y me regresaba a mi casa en eso me conoce Mario Moreno Cantinflas yo ya había salido de Orquídea del Cine Nacional entonces me lleva un señor Alfredo Robledo que era el presidente de lo que es obra Sogem era de escritores entonces me dice que era muy amigo de Cantinflas dice oiga Martán voy a llevarla con Cantinflas porque dice que va a estrenar el teatro Insurgentes pues se estrenó el teatro Insurgentes con Yocolón con esa obra pues ahí llego yo a ver y lo veo y dice ah y dice bueno mire yo quiero hacer esto y esto y esto y quiero que usted sea yo la voy a lanzar a usted porque yo no 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 ah y como me va a llamar y como me va a anunciar le digo dice que dijo que como me va a anunciar oiga usted sabe con quien está hablando con Cantinflas pues si usted sabe quien soy yo la Orquídea del Cine Nacional me sacó pues te digo una cosa hoy todo México sabe quien eres tú así es que valió mucho la pena tu comentario y tu pregunta pero entonces le dice a Robledo llévenme a esta mujer de aquí llévenme a esta escuincla de aquí no quiero saber nada me corrió bueno pues me corrió dije ni modo viejo loco me decía que no sabe que está con el bombero atómico que bueno pues yo soy orquídea yo me sentía lo máximo ya bueno como a los 15 días ahí va otra vez el señor que un señor ya mayor vamos Martín mire me dijo Mario otra vez ese señor pues si ya me corrió yo por qué voy pero es que el teatro ya me comenzó es un teatro precioso y no sé qué nada más que téngale calma pero yo qué nada más que me anuncie total llegamos estaba en Morelos en Avenida Morelos donde estaba Poza Films justamente ahí estaba su oficina de él y me paso y llega el señor Robledo conmigo y se para Mario y me dice sí ya sé es usted orquídea el cine nacional dije ya comenzamos el pleito otra vez le digo sí señor ya sé que usted es Cantinflas así fíjate qué curioso hicimos una amistad maravillosa con su esposa con sus hermanos con toda su familia me adoptaron como hija no se vayan a ir vamos a hacer una pausa y ahorita regresando se van a enterar de todo lo demás que hizo porque la vida de Mati es maravillosa volvemos ¡Gracias!